Oye, Juan, yo lo siento mucho, pero voy tarde, no me puedo quedar. No, 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 empieza la Reading Week, yo me tengo que ir, lo siento mucho. Ah, pero tú no te preocupes, ¿eh? Un momento. He encontrado una sustitución perfecta. Diego, otra vez no, ¿eh? ¡Hola, Juan! ¡Adiós! Aquí os dejo. Lo hará fenomenal. Sí. Pero tú crees que... ¿tú hablas español? Sí, por supuesto. Español, italiano, es lo mismo, ¿no? Yo... ¿esto va a funcionar? Sí, perfectamente. Creo realmente que esto vaya a funcionar. ¿Por qué no? Sí. Ok. Creo que... ¿qué tal si comparto yo mi Reading Week, mi Semana de Lectura con todos vosotros? ¿Te parece bien? Sí, 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 es perfecto español. ¿Sabes que en mi... en mi... en mi Semana de Lectura no voy a leer nada, realmente. No me interesa leer en mi Semana de Lectura. No me interesa. ¿Igual? ¿Sí? Pues yo voy a pasarme la Semana de Lectura, en realidad, ups, en la playa. ¿Qué te parece? Es una idea maravillosa. Maravillosa, fabulosa. ¿Hay algún lugar que tú me recomiendas para pasar mi año en el extranjero? No lo sabes. No lo sabes. ¿No lo sabes? Yo sí lo sé. Exmouth es un lugar fabuloso para pasar... Ah, no, el año en el extranjero. No, en realidad. Para pasar la Reading Week. Es un lugar muy bonito. Y pienso pasarme mi Reading Week en Exmouth porque hay un estudiante, Alex, que está en mi clase oral, que me ha dicho que es muy normal pasar los fines de semana nadando en la playa con esta temperatura. No lo creo. Pues sí. No es posible. Alex, por favor, ¿puedes manifestarte con un comentario y decirme si es cierto o no es cierto que te pasas los fines de semana bañándote en la playa de Exmouth? Es totalmente loco. Totalmente loco. Voy a visitar Totnes también. Bueno. Es bonito. Es muy bonito. Muy hippie. Muy hippie. Y voy a gastarme todas mis Totnes Pounds allí. Ah, ¿sí? Sí. Voy a comprar un montón de regalos. En fin, esta semana no hay videoblog en sí. Nos vamos a contar lo que vamos a hacer la próxima semana porque en realidad vamos a descansar. Así que nos hablamos al final de la semana 6 y os contaremos exactamente qué será lo que vamos a hacer. Mientras tanto, pasad una muy buena semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!